Los otros combatos estaban bastante fáciles, pero este no lo está. Aquí sí voy a sacar todo lo que traigo. Sí voy a sacar todo lo que traigo, ya verán. ¡Ya verán! ¡De mí se va a acordar el desgraciado de Freezer! Entra al canal de Epsilon Game X y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Game X. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero. El día de hoy estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? Me ven que estoy saliendo de la zona de entrenamiento, porque como yo se los dije, como yo se los prometí... Sí, amigos míos. Sí, amigos míos, me fui a entrenar. Me aventé todas las guías de tutorial, todo lo que hay. Solamente hay una cosa que no me enseñaron en el tutorial, es lo del ataque rompedor este que me han hecho. ¿Se acuerdan eso de un ataque rompedor como tipo Dragon Ball? No, no, no. En el tutorial no me salió nada, ¿eh? Me aventé todo el entrenamiento. Y no sé, pero no me ha salido nada respecto a eso. No sé qué está pasando. Me encantaría saber hacer eso. De momento no lo sé. Pero en el entrenamiento ya ha estado haciendo combates contra Vegeta y contra Trunks. En la dificultad más fuerte que tiene la... la... IA. Y ha salido bastante bien. Ojo, más o menos un mes después de la partida del grupo, Goku recibe un mensaje de ayuda desde Namekusei. Con la ayuda de las semillas del ermitaño de Yajirobe, el recuperado Goku aborda la nave espacial que el padre de Bulma creó para él y parte hacia Namekusei. En la nave, Goku sigue entrenando. Antes de llegar a Namekusei, logra superar todos sus límites y obtiene un mayor poder aún desconocido. Freezer, el emperador del universo, llegan a Namekusei buscando las esferas del dragón. El recién recuperado Vegeta también llega, con la misma esperanza de obtener las esferas del dragón. Puede que Vegeta haya acabado con los subordinados del emperador, pero Freezer llama a su escuadrón de élite, las fuerzas especiales Ginyu. En respuesta, Vegeta se alía con Krillin y los demás, pero aún así su enfrentamiento con las fuerzas especiales Ginyu no es nada fácil. Goku llega justo a tiempo, listo para mostrar los resultados de su entrenamiento. ¡Ojo! Que ya empezamos esto con Rikun. ¡Rikun! Y murió Rikun. Así de fácil, así de rápido. ¡Like y comentario en el video, amigos, para más de Dragon Ball Sparking Zero! Y ahí está, con las narizas para arriba. ¿Qué haces, ustedes? ¿Has visto en el cielo de nosotros mismos? ¿Eso? ¿Eso? La voz de Water. En japonés no me cuadra Estoy tan acostumbrado a escucharlo Con una voz más ronca y más Y más grave Y en japonés Tiene una voz muy agudita Vale, voy a pelear contra los dos a la vez No me digas Válgame, sí que voy a poner a prueba mi entrenamiento Sí, voy a poner a prueba mi entrenamiento Ahora sí ¡Qué sotilín! Déjales enseño, déjales enseño Fíjate en la letra, fíjate en la letra Fíjate en la letra Toma Vas, vas y Oh, shit Esto no está saliendo bien Esto no está saliendo nada bien No Verde Bien, 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 bien Lo tengo, lo tengo, lo tengo No se asusten, amigos No se asusten que yo lo tengo Ahí la voy ¡Hijo de su abuela! Sí se puede, sí se puede Vean esto Genki ¡Vamos! Listo Aquí pelaste, Giz Que no le di Que no le di No me digas eso ¿Cómo crees que no le di? Bien 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 No, no, no Eso de no haberle dado No me lo perdono, ¿eh? Ese sí Que se lo atiné, creo Oh, ese ataque rompedor Es justo el que les digo Que no sé qué onda No sé hacerlo yo Y en el tutorial No me enseñaron Cómo se hace Así que Pero bueno Giz ya está muerto Se acabó La batalla contra Giz No salió nada mal Todo perfectamente controlado Con el poderoso Giz Y la habilidad de Goku Sube Sube un poquito más Es que Que si se vieron los frutos De mi entrenamiento o no Los leo en los comentarios Goku supera velozmente A dos miembros De las fuerzas especiales Gini Otro logra huir Pero Goku Ha demostrado No con creces Que su entrenamiento Ha rendido frutos Se entera por Gohan Y los demás Sobre las esferas del dragón Pero antes de poder Actuar Goku detecta Un poderoso Ki Que un poderoso Ki Se dirige Al gran patriarca Goku les dice A los demás Que vayan por las esferas Del dragón Pero mientras Él se prepara Para detener Al capitán Giniu De una vez por todas Ah ok Mientras él se Ok ya Si me entendieron ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Es que estos combates épicos Con todo el entrenamiento que me aventé Y aún así Ándele, puerca Qué maravilla de combates me está aventando Hermano, no me puedes negar Que no son unos combates increíbles estos No, no, no Con razón despidieron al Epsilon Demonio del frío Qué chulada de sistema de combate Tiene este juego, en serio No me creo La belleza del sistema de combate Que tiene este juego Es increíble Bien, bien Estoy a punto de penarme, banda No, 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 no No, si me dio verde Vótate a la fregada Que Freezer está perrísimo Ni siquiera pelear contra Vegeta Estuvo tan canijo Misión especial de combate Qué Se trataba de que perdiera O qué No, no creo que se tratara de eso Definitivamente perdí Oye, pero me aventé Después de que Ah, no, sí se trataba de eso Después de que un increíblemente poderoso Freezer Derrota a Goku Freezer Se roba las esferas del dragón Ah, no Sí perdí, sí perdí Su nombre retumba por todo el universo Así que me cargó el payaso Pero ¿dónde está el fruto de mi entrenamiento? Vale Va de nuevo Esta vez Esta vez Mira, te voy a enseñar Esta vez Les voy a enseñar El fruto de mi entrenamiento He estado confiándome Pero Porque los otros combatos Estaban bastante fáciles Pero este No lo está Aquí sí voy a sacar Todo lo que traigo Sí voy a sacar Todo lo que traigo Ya verán ¡Ya verán! De mí se va a acordar El desgraciado de Freezer Ya lo verán, amigos Ya lo verán No tengo el Kaioken No tengo el Kaioken No tengo Kaioken Vale No pasa nada No pasa nada Fíjate en la letra 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 Vamos para atrás Vamos para atrás Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pero yo también Tengo el mío Dime que sí le atino Dime que sí le atino Por favor Ya no atinó él el suyo Y yo no le atiné el mío Esto está muy mal Esto va muy mal Verde Es que sin combate Cuerpo a cuerpo Está Hanijo Ganarle a Freezer ¿Vamos Kamehame? Dime que sí Vale Esta vez sí que se lo di Hijo de su abuela ¡Hijo de su abuela! El nivel de concentración Que necesitas Para hacer esto Bien, 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 bien Bien, bien, bien No Verde Kamehame No Estoy muerto Estoy muertísimo No Sí estoy muertísimo Y estuve cerca Estuve cerca De poder vencer a Freezer Pero siento que tengo que Spamearle un poquito más Estoy pecando De que no Hay muchas habilidades Que tiene Goku Y no las estoy lanzando Quiero vencerlo Quiero jugar Como el Grau Con Xenoverse Con puro combate A sueño limpio Verde Ahora sí Es que necesito Concentrarme Perdón Como sigo hablando Me voy a morir Como sigo hablando No voy a conseguir esto Necesito quedarme callado Porque aquí sí requiero De todos los reflejos Posibles del universo Y sacar todo lo que tengo Venga Verde Verde Eso Eso Saca todo Todo lo que traigas Mikokun Todo lo que traigas Mikokun Sácalo Sácalo Vale ¿Lo tenemos de nuevo? ¿Por qué no puedo sacar? ¿Por qué no puedo sacar La Genkidama? Me pregunto yo Ahí está la Genkidama Oh vale Es que me la tienen que desbloquear En cierto punto Ah ya entiendo No la puedo lanzar Desde el inicio Hasta que Goku Diga que ya la puede lanzar Ándele canigo Ahora sí se peló Se los dije Que esta era la buena Se los dije Que esta era la buena No me la ibas No mendigo Primo Freezer No me la ibas a aplicar Tres veces Claro que no El entrenamiento dio frutos Sí Que sigo aprendiendo También La Genkidama de Goku Logra poner fin A la ardua batalla Nuestros héroes Por fin pueden descansar Por eso creen Son. No. Picos Picos Bucs tu C 39 P drinking Picos Picos J Picos ¿Se viene? ¿Se viene? ¡Ojo que se viene! ¡Ah! ¡Pikoro, Tiriti, Sasa, Tuchikia, Kere! ¡Mada Kaskari, Kiteiro! ¡Ah! ¡Ore no dice! ¡Choto de monocottero, Chimi! ¡Toto de monocottero, Chimi! ¡Ándale, ahora sí! El otro estuvo complicado, este combate debería estar mucho más sencillo ahora. Peso de la ira tras ver a Krillin morir ante sus ojos, Goku se transforma en el legendario Super Saiyajin. Una vez más, la batalla está por empezar. Freezer, cuyo cuerpo puede sobrevivir en el espacio, decide lanzar un poderoso ataque para destruir todo Namekusei. El planeta le queda poco, le queda solo cinco minutos. Y Freezer por fin alcanza su máximo poder. ¡Ándale! No sé, le falta musculatura, Freezer, ¿no? ¡N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N- ¡Ahí es... ¡2 años! ¡Furiri era un buen hombre. ¡Huy bien! ¡Adiós! ¡85%! ¡90! ¡Elisa! ¡Dos estamos en los que van a tener el poder de tu poder! ¡Dos estamos en tu poder! ¡Dos estamos en tus poder! ¡Dos estamos en tus poderes! ¡Dos estamos en tu poder! ¡Dos estamos en tu poder de tu poder! ¡Dos estamos en tu poder! ¡Dos estamos! De nada. ¡Muy un pato de hoy! ¡Es una vez que mas ciego! ¡Allá vamos! ¡Esta va a estar fácil! ¡Este combate, va a estar fácil, 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 fácil! ¡Hasta pronto! ¡Esto lente, duelo a un lado! ¡Mira esto! Sí, este combate va a estar facilísimo con Goku Super Saiyan. Es que, dense cuenta que te lo hacen muy realista en cuanto al lore del anime. O sea, si en el anime a Goku le costó pelear contra algún rival, aquí también te va a costar. O sea, va a estar en la dificultad, a tope te va a bajar muchísima vida. Te va a bloquear todo lo que le da, entonces va a ser mucho más menos que tu de todo. ¿Y eso me parece? Me parece una belleza, eh. Eso a mí me parece una completa belleza. ¡Ahí está! Se acabó Freezer. Les dije que este iba a estar mucho más sencillo porque en el lore del anime y del manga y todo, en este punto, Goku está muy por encima de Freezer. Entonces, me agrada eso que... como que te van respetando la situación, ¿no? ¿Cómo te van respetando la situación en el universo? ¿Cómo a decir que el mundo de la situación, que no es muy por encima de la situación, ¿no? ¿Cómo se puede darme el mundo de la situación, pero en este punto, te van respetando la situación? ¿Cómo que te van respetando la situación? ¿Cómo se puede darme una situación? ¡Luego de una lucha desesperada! Goku derrota a Freezer e intenta escapar de los restos de Namekusei. Pero la nave que encuentra es inservible. Por suerte para él, ve una de las cápsulas de las Fuerzas Especiales Ginyu y logra escapar del planeta Namekusei por muy poco. Sin embargo, la cápsula no se dirige a la Tierra sino al planeta Yardrat, donde Goku aprende una nueva técnica. Claro, ahora tiene sentido de por qué nos estamos brincando tantos combates. Porque esta historia va de Goku. Por eso se llama la Saga de Goku. Recuerden que al inicio nos aparecen los personajes y ahorita estamos con Goku. Entonces, no vamos a utilizar a ningún personaje que no sea Goku y todas las batallas van a ser las de él. ¡Ah, qué maravilla! Saga de Goku capítulo 3. Eso es lo que hay aquí. Eso es lo que hay aquí. Aunque aquí hay combates que no estoy seguro de si ya... No, mira. Saga de Goku. Sí, sí, sí. Yo hice este. Pero, por ejemplo, este de acá no lo hemos hecho. En este es Vegeta y Picoro. En este de acá es Freezer. En este de acá... Butter y Ginyu. Ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. ¿Por qué hay ahí unos con signo de interrogación? Creo que si vengo aquí puedo ramificar la historia hacia otro lado. Mira, aquí está la Saga de Goku. Saga de Goku. Saga de Goku. Y en todas estas utilizas a Vegeta, creo. ¿O por qué está Vegeta ahí? ¿Por qué aparece Vegeta ahí? Me da curiosidad una cosa esto de la ramificación. Si volvemos al inicio... Donde salía este... Rabbids. Volvemos al inicio. Donde salía Rabbids. O sea, acá... Vale. Esto se ramificó hacia este lado. Que es... Eh... Luchar con Krillin. Pero yo perdí. El combate. ¿Qué hubiera pasado? Sobrevive un tiempo determinado. ¿Qué hubiera pasado si gano el combate? Pues lo averiguaremos en el siguiente episodio. Porque por aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Y su comentario en la parte de abajo. Para más contenido de Dragon Ball Sparking Zero. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Qué pasará si gano este combate? ¡Mmm!